Eso nos viene desde el general Rivera cuando fundó el Partido Colorado allá en 1820, cuando tuvo que tomar una decisión drástica. Rivera se enfrentaba a irse exiliando a Tigas a Paraguay, a irse exiliando a Los Olivos a Buenos Aires, o terminar preso con la Valleja en las cobras allá en el Canejo. Le quedaban 400 guerreros, con tal y que él se hizo imperial. Y en ese momento tomó una decisión tremenda. Dijo, ¿está primero mi suerte? ¿O está primero la suerte de mis paisanos? Y en ese momento se sentó con el gobierno imperial y pactó. Y dijo, voy a seguir queriendo el ejército a mi mando, el ejército oriental. Y trajo la valleta de las cobras. Y en ese momento además, dijo, y se respetan los títulos de propiedad del reglamento de tierras de Antigas. Pensó primero en su pueblo. A una costa de que lo criticaran. A una costa que le dijera que se habían vendido. Y lo aguantó. Y cuando cambiaron los vientos, y cuando llegó el momento, se alzó esa llamada de libertad, gracias a que ese ejército estaba así. Y a que no era, había, puesto por el edad de la ética de responsabilidad. Y desde ese entonces, esa ética de responsabilidad, nos viene a los colorados del fondo de la historia. Después apareció Weber, y le llamó ética de responsabilidad. Pero eso nos vino del fondo. Y creo que tenemos que también pensar en eso hoy. Quiero destacar otra cosa. Entiendo la pasión cuando se defienden los distintos puntos de vista. Sin lugar a dudas, ha habido mucha pasión en esto. Pero yo cuando lo miro, y miro lo que discuten, digo, pero che, los dos están de acuerdo con el objetivo final. ¿Los dos quieren que el Partido Colorado tenga la independencia de Montevideo? Los dos lo quieren. Acá no hay discapacidad en el objetivo. ¿No? El que quiere el acuerdo y el que no quiere el acuerdo, quiere que el próximo gobierno departamental de Montevideo sea el Partido Colorado, porque entienden que podemos mejorar el desastre que está convertido en la ciudad de Montevideo. Los dos pensamos igual. ¿En qué discrepamos exclusivamente? En los medios más alcanzados. ¿Da para plantearse con ese valor y esas acusaciones? No. 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 No da. No da. No da. No da. Miren que yo veo las redes sociales, con más tiempo me abstengo de intervenir. Salvo cuando me anotan ahí con mi muro y Carlitos, donde andás. Pero trato de intervenir porque parece que es un tema de la libertad que también es parte de nosotros hoy en el partido. Pero siento que quizás hemos dejado llegar demasiado lejos esto. Porque en definitiva es una discusión sobre cuál es la mejor forma de llegar. Algunos entienden que es que el Partido Colón tenga su candidato, independientemente de un acuerdo con el Partido Nacional y seguir como venimos hasta ahora. Otros entendemos, ya adelanto mi posición, que el Partido Colón tiene que tener su candidato, siempre. Pero que tenemos que tratar de aprovechar los votos de nosotros para que suman los nuestros.